de Direct TV Sports Muy buenas tardes Antes de que suene el pitazo inicial Direct TV Sports Abre sus micrófonos a los protagonistas por Colombia en la Copa Conmebol Sudamericana Bienvenidos a una nueva entrega de Direct TV Sports Por favor, espérate Hola, qué tal Muy buenas tardes para todos Un gusto estar con ustedes Aquí con Giovanna Moreno Vamos a tratar de hacer una mediación Vamos a lanzar la Copa Sudamericana para Direct TV Sports Colombia que hace un esfuerzo sobrehumano para auspiciar y estar con estos equipos que nos van a representar Espero que bien este año, por favor porque el año pasado tuvimos que seguir a la equidad a Bolivia ¿Ok? La equidad a Bolivia Esperemos llegar con Nacional bien alto bien lejos junto con Millonarios junto con Cali y el Deportivo Pasto Vamos a ver hasta dónde llegan este año se armaron muy bien se armaron mucho mejor que el año pasado los equipos colombianos y vamos a ver si la competencia internacional este año nos acompaña de alguna manera Mi querida Giovanna tres invitados de lujo, ¿no? Sin lugar a dudas pero también con nuestros invitados no solamente ellos por parte del equipo de Nacional sino también a la prensa muchas gracias por acompañarnos es una invitación y un esfuerzo como lo decía Mañoli ahorita hace unos instantes por parte de Direct TV Sports Colombia acompañarlos venir hasta acá que nosotros también como talentos podamos tener la oportunidad y esta cercanía de conversar con tres grandes figuras ejes centrales de Nacional Así es vamos a hacer como si fuera el programa Tito no pudo venir porque Tito está con la selección Colombia esta noche que juega en Bucaramanga entonces va a estar el miércoles en el partido en el Atanasio lo vamos a hacer en vivo y en directo para toda Sudamérica el audio 1 de Direct TV Sports Colombia va a tener a Tito Puchetti en la narración y en el comentario este argentino que les está hablando bueno presidente para una institución presidente Juan David Pérez con nosotros presidente para una institución como Atlético Nacional ¿es una obligación clasificar a Copas Internacionales? Indudablemente tanto desde el proyecto deportivo como lo que viene significando en materia económica en los torneos como hubo la posibilidad de participar en torneo internacional yo creo que en el plan estratégico del club definitivamente siempre debemos apuntar a tener la posibilidad de participar cada año en torneos internacionales y este año nos toca la oportunidad de la Sudamericana un torneo que nos seduce que nos ilusiona y ojalá que pasado mañana arranquemos con Piederecho Profesorio siempre Nacional ha estado ahí cerquita en la puerta ¿qué va a tener este Nacional de diferente para que podamos seguir ilusionándonos quizás con verlo levantar ahora si la Copa Sudamericana? Buenas tardes para todos creemos que es una gran oportunidad para el club de competir nuevamente con con los mejores de cada país en ligas tan competentes como las Sudamericanas ya tuvimos la gran oportunidad de llegar a una final desafortunadamente para nosotros no fue pero si fue el punto de partida para lograr más adelante la Copa Libertadores entonces creemos que este torneo es muy importante como bien lo dice nuestro presidente lo estamos tomando muy seriamente en el juego anterior y en la competencia doméstica tomamos un riesgo calculado creo para refrescar descansar algunos de nuestros jugadores y esperemos que el día miércoles ese reto lo llenemos como lo asumamos perdón como corresponde que representemos muy dignamente a Nacional a nuestra gente y al fútbol colombiano Daniel les comento hace un año un año atrás Daniel estaba en Río Negro estaba concentrado con Río Negro y jugaba contra Independiente esa noche por la Copa Sudamericana vinimos acá me lo cruzo en el hotel digo Daniel vos sabés que mi equipo en Argentina Huracán un hincha Huracán me preguntó por vos el lateral derecho que juega en Río Negro como lo ves una flecha bárbaro sale tiene llegada todo Nacional lo ganó de mano y Nacional se lo llevó que siente un hincha de Nacional que hace años saltaba de la tribuna gritando por el verde tuviste un paso por Río Negro para mostrarte y hoy es el capitán del equipo de tus amores buenas tardes para todos este creo que para mí es algo que me llena de orgullo de motivación el día a día el poder dar un paso de Río Negro a Nacional poder encontrarme en la institución de la cual soy hincha desde niño como todos ustedes lo conocen y aún más ahorita que el míster me da la confianza de ser el capitán de este gran equipo creo que para mí conlleva una gran responsabilidad la cual espero partido a partido poder mostrarlo tanto dentro como fuera del campo poder ser un buen líder que guíe este equipo a lo más grande Daniel justamente hablando de ese liderazgo ¿cuáles son esas características que tú puedes resaltar y decir esto es lo que yo llego a aportarle al equipo? bueno quizás no soy un líder de esos como los que estaban anteriormente que tienen ya 10, 13 títulos quizás apenas me estoy consolidando pero creo que soy de esos líderes que hablan mi trabajo tanto dentro como fuera de la cancha lo cual espero inspirar a cada uno de mis compañeros Chivana te le propongo a todos vamos a ver tenemos un profe en allá que se llama Tito Cuchetti se nos transformó en profe profe me dice que habla con usted que usted le enseña cosas que esto porque me enseñó de los interiores que a veces hay que cerrar me viene con unas cosas bárbaras hizo un clip no pudo estar presente pero le manda esto profe ¿cómo lo vio Tito? ¿está para reemplazar a Pompilio Paes? no Paes no lo reemplazó nadie nadie es irreemplazable no me parece un análisis muy objetivo creo que con frecuencia en el fútbol al final se comenta el resultado y poco se analiza el juego y sobre todo cronológicamente como suceden las cosas entonces bien decía Tito tuvimos el 1-1 con la de Vladri sacan ellos se van 2-0 la siguiente jugada es la de Vladri en el palo entonces ya no es el 1 es el 2 entonces era en realidad un 2-2 que de pronto por ahí Tito dice que era el 1 descuento nosotros ya habíamos tenido el 1 inicial era el 2-2 no se da el resultado se va 0-3 y ahí yo la reflexión mía compadre es hay que prestarle mucha atención a la reacción del grupo porque aprendiendo de aquella gran enseñanza que tuvimos del juego México-Chile sabemos la gran diferencia entre el tercero y el cuarto afortunadamente para nosotros y para lo que está José tomó una brillante decisión de salir a cortar y evitar el cuarto y a partir de ahí era descontar y ya con el descuento ya el juego cambia totalmente y el estado emocional pasa ya a ser por lo menos dividido y en algunos en algunas oportunidades a favor del que descuenta como en el caso nuestro y ya en el 3-2 ya hablar con los muchachos y explicarles y decidirnos a prestarle atención al próximo gol que era el que definía el partido como dicen en Inglaterra yo creo que fue así defendimos con la vida y el segundo tiempo fue totalmente nuestro y creo que muy meritorio el grupo ahora sobre porque me parece que como hablamos con los jugadores hoy el mérito es de ellos de los muchachos de la resiliencia que mostraron de nunca claudicar de dar el 100% porque no somos ni tan buenos como fuimos en la remontada contra Aquidad ni tan malos como muchos hacen creer por el haber perdido contra Jaguares me parece que el fútbol profesional es así cada partido le trae unas enseñanzas diferentes reitero tomamos un riesgo calculado descansamos a varios de nuestros jugadores dentro de ellos al capitán aquí presente y esperemos que el día miércoles ese riesgo calculado de los frutos que nosotros pensamos que debe dar y es tener un equipo muy competitivo contra un gran rival que va a ser Huracán que sea fiel al fútbol argentino van a competir como pocos en Sudamérica al 100% y nosotros esperemos estar y esperamos estar a ese nivel de competitividad y que al final por nuestro talento y por nuestras virtudes podamos ojalá lograr un muy buen resultado para la gente nuestra y para el fútbol colombiano justamente profe mencionaba esa residencia y ese coraje con el que salió nacional por supuesto a remontar ese marcador y como está el equipo capitán para enfrentar a este huracán anímicamente de ver por supuesto el resultado frente a jaguares pero también de ver esa remontada que lograron frente a aquí esa versatilidad que tiene nacional bueno creo que el equipo está en perfectas condiciones sabemos lo que nos vamos a jugar sabemos del potencial que hay en cada uno de nosotros un equipo compacto un grupo una familia comprometida en querer hacer historia creo que ahorita es uno de los partidos más importantes quizás el más importante debemos jugarnos la vida dar el todo por el todo en este y en el partido de vuelta en Argentina está el jefe de prensa de huracán por ahí por favor le tapan los ojos porque lo que voy a mostrar es como este muchacho que tengo al lado que es polifuncional porque realmente de un lateral derecho se puede sacar el jugo que le sacaron en nacional puede jugar de interior pudo jugar de central pudo llegar como Sorín llegaba en el equipo de Bielsa porque llega como 9 y define como 9 y grita a los goles como si fuera el bendito Fajardo una cosa increíble yo tengo una pregunta para el presidente cuando cuando viste el sorteo de Copa Sudamericana y viste que arrancás de local y que terminás de visitante ¿te preocupaste? no piensa uno en la posibilidad de cerrar con la hinchada pero yo creo que los equipos que aspiramos a grandes cosas no podemos estar preocupados ni por el rival ni por la localía creo que tenemos un gran reto y tenemos que demostrar el próximo miércoles que tenemos la posibilidad de hacer un muy buen torneo de Copa con mejor Sudamericano creo que en el pasado ya tuvimos experiencias a la inversa donde de pronto en sorteos nos confiamos y a la final las cosas nos valieron entonces creo que es el próximo miércoles ante nuestra hinchada donde tenemos que arrancar con pie derecho y ratificar que estamos para grandes cosas además también presidente es que empezar en casa no está mal porque de todas maneras es como la patadita de la buena acerte y también poder manifestar y ratificar una buena definición que quizás les dé una ventaja más importante con la cual pueden ir más tranquilos de visitantes así es y tuvimos una gran respuesta de nuestros hinchas más de 20.000 abonados que estarán presentes el próximo miércoles y bueno no hay excusa hay que arrancar con pie derecho y dando un golpe de buen fútbol profe le gusta el calendario de la sudamericana a mi no desde ya se lo anticipo eso de jugar dos partidos y después esperar un año y medio para jugar el segundo pero bueno es lo que hay es lo que Conmebol hizo con esta copa que está creciendo de una manera increíble porque tiene equipos importantísimos equipos importantísimos de muchísimos países hay muchos brasileros equipos competitivos buenos con un poder económico grande que quiere la sudamericana nacional la perdió en el 2002 Gonzalo Lorenzo en el 2014 la tuvo usted con River ¿no es cierto? y en el 2016 se la entregaron a Chapecoense todo espectacular divino la pregunta mía es esa que le digo si le gusta el calendario y la segunda usted cuando armó el 2014 ¿ya estaba armado el equipo o estaba en construcción como está este? bueno sobre la pregunta inicial si me gusta o no el calendario yo creo que es irrelevante al final esto es lo que hay es así y hay que enfrentarlo de esa manera como bien lo definió nuestro presidente vamos a dar todo lo posible por hacer la diferencia de local y o de lo contrario como corresponde ir a de visitante y nacional es un o por lo menos durante nuestra gestión fue un muy buen visitante y esperamos continuar de esa manera este equipo a diferente del que jugó la la sudamericana contra River ese equipo ya había jugado nueve finales este no hemos jugado la primera final pero yo creo que tenemos una en la conformación del equipo y analizando jugador por jugador creo que hemos acertado creo que hemos hay mucha similitud similitud Juanca si tenemos usted trae averrido de patriota y decía nacional trae averrido de patriota vamos a traer un jugador a Farid Díaz que prácticamente en Envigado estaba desapercibido no es cierto y recuerdo que trajo Enríquez que usted lo tuvo en el Once Caldas no es cierto como central y un par de jugadores más que quizá era como ahora trajo de jaguares a este trajo de tal equipo tal bueno pero usted lo fue armando Berrido terminó siendo importantísimo y a esas posiciones habría que sumarle la de volante central en ese momento trajimos a Alexander ahora está Valdomero creo que hemos sabido fortalecer el equipo en las posiciones donde más necesitamos y ahora es un equipo polifuncional no solamente por la banda derecha donde está Daniel aquí presente sino que tenemos una o dos posibilidades por la otra banda entonces me parece que tenemos un buen grupo hemos hecho buenas contrataciones ahora como le decimos a los muchachos es de consolidar un equipo que merezca ganar que realmente se nos identifique como equipo no como un grupo de individuos que juguemos a la mejor estructura perdón a nuestra idea de juego y que merezcamos ganar que tengamos esa capacidad de competir sobre todo en el nivel internacional donde paréntesis nos dejan competir mejor pitan menos faltas menos tarjetas paran menos el juego y yo creo que Nacional es un muy buen representante en ese rubro en la intensidad del juego en jugar de principio a fin disputar cada pelota de una manera legal de una manera transparente honorable digna el fair play y la cantidad de minutos jugados creo que Nacional les va a ganar a todos porque en ese sentido intensidad táctica intensidad de juego intensidad defensiva intensidad ofensiva perdió la pelota y es como un niño que le sacaron el juguete y lo quiere recuperar ya porque tiene que jugar ya porque el equipo está diseñado para eso esa es nuestra idea y reitero respetamos todas las ideas de juego pero defendemos la nuestra y en esta idea yo creo que somos dignos representantes y la tratamos de consolidar en el día a día y yo espero que Nacional muestre eso en esta competencia ¿Ustedes se sientan a indagar sobre el rival a cuál es la que más le teme respetuosamente en juego y en fútbol a Huracán? Bueno obviamente que consideramos y analizamos las fortalezas del rival pero lo que más nos ocupa es nosotros nuestra idea de juego en qué tenemos que mejorarla que cada juego hay diferentes cosas y consolidarla nuestra yo creo que en la medida que mejoremos y consolidemos nuestra idea de juego nos tendremos que defender menos y en la medida que defendemos menos obviamente que yo creo que el porcentaje de sacar el cero en el arco va a aumentar pues por encima de todo está en nuestro desempeño reitero personalmente creo que en Sudamérica los mejores competidores son los argentinos después los uruguayos entonces si nosotros queremos aspirar a algo yo creo que tenemos que nivelarles el nivel de competitividad de ellos ya el nivel de competencia que son dos cosas muy diferentes yo creo que el equipo tiene suficientes competencias como y capacidades como para poder generar opciones de gol y concretarlas y en la medida que mejoremos en ese aspecto yo creo que vamos a mejorar en el aspecto defensivo se juega como se vive y últimamente en Argentina no se vive bien y se compite de esa manera con el cuchillo entre los dientes como decía Simeón en ese momento porque realmente hay graves problemas Juan Carlos muchas veces decían somos un tango jugando al fútbol el tango es sufrido le matan a la mamá la novia lo dejó por el mejor amigo y así de esa manera el jugador compite muchas veces nos decían nosotros en inferiores eso ¿no es cierto? y minuto 92 no está terminado el partido todavía se puede ganar todavía se puede dar vuelta y eso desde chiquitito se lo inculcan al jugador y el jugador lo desarrolla de una manera competitiva e importante